Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en el Campo de las Naciones, en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se realiza cada año en el mes de enero aquí en Madrid, en la Madre Patria. Una feria que marca la tendencia a nivel mundial, instituida dentro del calendario de ferias a nivel del mundo como una de las mejores. Y acá hay un nutrido grupo argentino, tanto del sector público como privado, que ha venido a mostrar toda la oferta de la República Argentina, desde las Cataratas del Iguazú hasta la Mística Ushuaia, hasta la parte de los Caminos del Vino en Mendoza o San Juan, el Tren a las Nubes en Salta, todo Córdoba, y también lo que fue la presentación de Santiago del Estero por primera vez con un stand propio aquí en Fitur 2019, que marca una tendencia realmente de lo que quiere Santiago del Estero con su producto estrella, que es el MotoGP, donde fue presentado también aquí en Madrid, con una muy buena convocatoria de periodistas y funcionarios, donde Dorna también dijo que el MotoGP ha llegado para quedarse en Termas de Río Hondo. Vamos a tener todo el arco del turismo, desde los funcionarios hasta el sector privado, aquí en este especial desde Fitur 2019. Estás contento, ¿no?, con la participación de Santiago aquí en Fitur. Sí, tenemos en estos tres primeros días de feria destinados a los profesionales, un muy buen balance del trabajo que hemos realizado, la recepción que hemos tenido, no solamente con los profesionales, sino también con los medios de prensa, los colegas funcionarios de otras provincias de Argentina y también de otros países. Tuvimos oportunidad de estar hablando con la Ministra de Turismo del Paraguay, con la Viceministra de Turismo del Perú, con la Ministra de Turismo de Ecuador, con el Ministro de Turismo del Salvador, con quienes hemos avanzado en un diálogo institucional muy interesante. En el caso de Perú, por ejemplo, para fortalecer la relación en base a los vuelos que existen entre Lima y San Miguel de Tucumán, teniendo en cuenta que está solamente a media hora de Termas de Río Hondo. Ya en septiembre habíamos estado nosotros en Lima presentando, en octubre hemos estado en Lima presentando la propuesta del norte argentino. Y en el caso específico de Fitur, por primera vez presentando un stand, un espacio propio de Santiago del Estero y nuestro destino Termas de Río Hondo. Te reitero, ha sido muy positivo, porque incluso hemos tenido reuniones con agendas electrónicas sin que nosotros las hayamos solicitado. Y eso da la pauta del interés de la gente por conocer un destino nuevo. Es decir, afianzar la oferta, toda la oferta que tiene Santiago del Estero y las Termas de Río Hondo, más allá del MotoGP. Sí, por supuesto. El MotoGP es nuestro evento insignia a nivel mundial, el que nos abre las puertas a los nuevos espacios turísticos. Pero también no te olvides que tenemos la nueva cancha de golf diseñada por Robert Trent John Juniors, que en el ámbito golfístico es el arquitecto más requerido por los golfistas. Y la cancha que diseño en Termas de Río Hondo es la única de toda Latinoamérica. Más allá de las aguas termales, que como bien sabes, la ciudad es la única de Latinoamérica también que tiene agua termal en toda la ciudad, valga la redundancia. Y el patrimonio de la historia y la gastronomía, que es típico de Santiago del Estero, al ser la madre de ciudades, la ciudad más antigua de la República Argentina. Ricardo, que seguramente deben haber sentidos activación. Uno trabaja para tener a largo plazo eventos, en el caso del MotoGP, pero que la gente dorma, mantenga y diga que van a jugarse por Termas de Río Hondo y que lo van a tener por muchos años más, seguramente es muy bueno. Sí, hoy Enrique Almada, cuando estuvo hablando en la presentación que realizamos ante los medios deportivos de España, al afirmar eso, para nosotros ha sido muy importante. Tenemos la fecha definida en el 2019, firmamos convenio para el 2020 y el 2021 y las palabras de Dorona, en cuanto a la visualización que tienen del destino de Termas de Río Hondo unido al MotoGP, es más que importante para nosotros. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Este 8, 9 y 10 de febrero, Formosa se prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río. Vas a vivir una de las competencias de pescas más convocantes del litoral argentino, con premios de 30.000 pesos para Embarcada Remo, 55.000 pesos para los ganadores de Embarcada Motor, el increíble sorteo de un Toyota Etios y una lancha con trailer y motor 40 HP. Encuentro Internacional de Muralismo. Además, la tradicional Expo Artesanal y Comercial, espacios gastronómicos, vole y playero con importantes premios, actividades recreativas para niños y jóvenes y las increíbles noches de verano con espectáculos musicales de primer nivel. Sebastián Yatra No me importa lo que tú me quieras Los de Imaguaré Tours Los Diablitos 8, 9 y 10 de febrero Herradura Fiesta Nacional de la Corvina de Río Te vas a sorprender Fiesta Nacional de la Corvina de Río